En operativos de control, uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera incautaron mercancía de contrabando por más de 100 millones de pesos que era transportada en vehículos que hacían tránsito por carreteras del Cesar. En la ofensiva de la Policía contra este delito, fueron decamisadas más de 5.000 unidades de mercancías como celulares, confecciones y perfumería, entre otras de procedencia extranjera, las cuales no cumplían con los documentos exigidos para ingresar al territorio nacional. Las acciones aduaneras se adelantaron en los puntos de control ubicados a la salida y entrada del Cesar, mediante labores de inspección a vehículos, lo que permitieron la aprehensión de las mercancías. Estas pretendían ser comercializadas irregularmente en el departamento. Llegó la correleja millonaria de Supergiro Cesar. Participa registrando tus compras de chance o Betplay con tu número de cédula y gana. Televisor de 50 pulgadas, bicicletas, garras de sonido, camisetas deportivas y el gran premio mayor de 10 novillas. Para que quilos, cuando hay superquilos. Aplica condiciones y restricciones.